Como hoy, después de este coctel, aquí están nuestros 3 datos cocteleros sobre Toyota. Aunque el periodo es reconocido por ser una marca fabricante de carros, en sus inicios este no era su negocio. Sakichi Toyoda, padre y el fundador de la compañía, creó en 1920 el telar automático de movimiento continuo, un invento que vendió a la empresa británica Platt Brothers antes de su muerte. El dinero del negocio se le dejó a su hijo para que iniciara su propio emprendimiento. Kichiro, quien había viajado toda su vida investigando los principios de la mecánica, creó un departamento automotor en 1933 dentro de la empresa familiar. En 1935 presentó su primer motor, el modelo A1, y el año siguiente finalizó su primer carro, un sedán AA. Con estos primeros pasos creó en 1937 Toyota Motor. ¿Por qué se cambió el nombre a Toyota? Toyota buscaba un nombre que fuera atractivo al público occidental. Además, quería una marca que tuviera fortuna. En japonés, Toyota necesita 10 trazos para escribirse, mientras que Toyota necesita 8. Este número es considerado de buena suerte en la cultura japonesa. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Vamos! ¡Vamos! La República ¡Vamos! 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 ¡Vamos!